No hay ni todo en dónde nos tenemos que poner, ni nada, aquí no hay organización ninguna, nadie sabe nada. Y ahora entran y la salen de la puta cola. ¿Quiénes hay eso? ¿Qué te da la cara? ¿Esta tiene la cara que está volando? ¡Ese va a un té! 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 ¡Ese va a un té!